Martes de alto en Sicaríato, medio en agua y bajo en luz. Eso es por no planear las cosas bien, por ponerse a improvisar como si fueran unos aficionados, eso es. Yo soy Elena Suárez. Yo Valeria Gómez. Y yo, Dana Bustamante. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Detienen al hijo de Junior, Roldán. Amanecimos con una historia de película que involucra al hijo del fallecido, hijo de los choneros. Censurados. Se votó la censura al exministro Santos Albite por su responsabilidad en la crisis energética. El juicio político en el que no hubo ningún voto negativo. Diplomáticos opinan. Ante el muñequeo de leyes para acomodar a una embajadora que no cumple con la edad, Diplomáticos de carrera salen a rechazar tamaño manejo antojadizo. Comenzamos con una noticia que haría que los Sopranos, los Corleone y Walter White se quedan Jason. Estoy asustado, Poncho. Pues resulta que puedes hacer que tus vínculos sentimentales continúen con tu legado. Es así como hoy nos enteramos del caso Blanqueo Junior, que terminó con allanamientos que culminaron un hallazgo importante. Hasta el Roldán, hijo del fallecido líder de los choneros, Junior Roldán, Fue hallado. En este operativo se allanaron 13 inmuebles y se escrutinó un chisme jugosísimo. ¿Quieren escucharlo? ¿Quieren chisme? ¿Les gusta el chisme o no? Claro que sí. Bueno, entre las cosas que se hallaron está esta gran historia. Resulta que Junior Roldán era muy fan del Antiguo Testamento y tenía más de una pareja. Bueno, después de su muerte, dos de sus parejas no se dedicaron a odiarse ni a lanzarse hate, ni nada por el deshilo, sino que dejaron afuera cualquier tipo de pugna, como debe ser, y decidieron aliarse. Claro que sí, es la máxima de la sororidad. Tus mujeres, tu camino. Pero hay noticias decentes, más o menos. Por favor, dame más, dame más, hazme feliz. Hoy la asamblea continuó con el juicio político al joven Fernando Santos, ex ministro de Energía, Santos Albite. La asamblea decidió votar la censura del señor con 95 votos a favor de la misma. No hubo votos negativos, pero sí abstenciones. Curiosamente, todas de la bancada de Construye. ¿No les parece eso curioso? En todo caso, si esto hubiera pasado mientras Santos era un ministro, tenía que dejar el puesto. No obstante, lo único que podemos garantizar es que no será parte de la vida pública nuestra en un futuro próximo. Pero así como a nuestro joven ex ministro lo censuran, también la asamblea quiere hacer jugarretas. No, 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 esto no es cierto, es mentira. Desde hace unos días, la Comisión de Relaciones Internacionales está que insiste en bajar la edad para ser embajador. Claro, todo esto para beneficiar a Soledad Peña, hija del director del IES, Eduardo Peña, y amiga de Daniel. Bueno, hoy, funcionarios diplomáticos de carrera se pronuncian en contra de este obsceno manejo de justicia. Lo peor de todo es que hacen énfasis en que la recomendación para ser embajador globalmente, de hecho, es que sean mayores, no menores a lo estipulado. Así es, Ecuador queriendo dar ejemplo en cómo manejarnos como Hacienda. Mi país, mi país. Ustedes vayan a discutir sobre si somos de la ideología que ustedes detestan. Allá en los comentarios nos reímos siempre de sus especulaciones. Aprovechen dando like y comentando este noticiero. Y te da un buen martes así como este amiguito. Un gran abrazo y nos vemos mañana.